ahí en los comentarios pero bueno vamos a hablar aquí me están diciendo Cavi habla de AD y es justamente lo que vamos a hacer siguiente tema Anthony Davis el día de ayer volvió no volvió a jugar pero volvió oficialmente la versión que todos queríamos ver de Anthony Davis Anthony Davis volvió oficialmente ayer a la NBA y yo también volví a TikTok de hecho dije Anthony Davis volvió yo volví a TikTok estamos conectados y los aficionados de los Lakers volvimos a ser felices totalmente Anthony Davis ayer 42 puntos 12 rebotes, 5 asistencias 3 robos 3 vlogs 15-17 en tiros libres simplemente espectacular lo de Anthony Davis también tuvo un muy buen partido contra Portland 36 puntos y yo lo que dije Héctor es acuérdense de lo que mucho que dijeron que los Lakers están acabados etcétera, etcétera si Anthony Davis está sano y LeBron James está sano oh eh hermanos tranquilos no descarten a los Lakers sé que los Lakers están en problemas pero a ver qué significa que Anthony Davis esté así de sano y que esté así de bien que los Lakers posiblemente o sea con todo el drama que venía con los Lakers que si el play-in que si van a terminar entrando o no al play-in etcétera, etcétera esta es la mejor noticia Anthony Davis estando sano te quita cualquier tipo de dudas de miedos en los play-in que si los Warriors que si etcétera no importa absolutamente nada de eso olvídense de todo el drama del play-in Anthony Davis está sano y aparte se está hablando de que LeBron James me abuejo en el agua se está hablando de que LeBron James va a regresar mucho más optimismo sobre el estado de tu vida de derecho de LeBron James después de practicar el domingo y el lunes no sintió dolor después de varios días de descanso y pudo hacer cortes duros y elevarse es probable que regrese el martes contra los Knicks o sea me estás diciendo que Anthony Davis y LeBron James van a estar sanos los Lakers en este momento están en séptimo lugar en este momento se jugaría un play-in están a solamente un juego de los Blazers primero que nada ¿qué significa que Anthony Davis esté así de bien que esté así de sano Héctor? Mira te pregunto ¿viste el partido de ayer? Vi a ratos y lo que vi no pueden con Anthony Davis los Sanz ojo si los Lakers están en séptimo lugar y se enfrentan a los Sanz o sea los Sanz perdónenme muy bonita temporada y todo no van a poder con los Lakers me dan miedo los Sanz lo respeto mucho no quiero enfrentarlos yo prefiero enfrentar a los Sanz que a los Clippers puede ser pero totalmente yo sin duda alguna no, no o sea por dificultad también prefiero a los Sanz pero también sería muy buen comienzo de playoff para los Lakers y muy buen camino hacia el bicampeonato eliminar a los Clippers en primera ronda sería un plus que no o sea les sumaría demasiado en los playoff pero también comprendo o sea no no te estoy diciendo que quiero a los Clippers porque es muy probable que terminen eliminándolos entonces mira lo que yo vi ayer cuando un jugador como Anthony Davis está encendido de esa manera no no entiendo de qué manera lo podrían parar o sea el dato que vi en la mañana fue nadie ponía esos números desde Shaq hace 20 años eso es algo habla de un dominio en la duela increíble y algo que también me pareció y quiero comentarlo es que qué es lo que se venía hablando mucho de los Lakers sin Lebron no no pueden hacer nada y los partidos que jugó Davis sin Lebron la temporada pasada los Lakers fueron un asco no no pudieron o sea simplemente no se encontraban en la cancha me parece que Anthony Davis ya demostró con el partido de ayer contra un rival fuerte contra un contendiente del oeste que él solo sin Lebron James puede competir ahora si le sumamos eso que dices Lebron James sano creo que descartaron muy temprano a los Lakers el otro día platicaba con un amigo y estamos hablando de que más ganas la NBA y todo me dice es que para mí los favoritos siguen siendo los Lakers ¿por qué? porque son los campeones porque tienen Lebron James porque va a regresar y porque aunque Lebron James diga no es que ya no voy a estar en mi en mi forma al 100% al 100% otra vez en mi carrera ok puede que sí puede que no diga lo que diga Lebron James en unos playoff o sea no es que ni siquiera te lo puedes imaginar jugando mal en unos playoff entonces yo tampoco descartaría a los Lakers si avanzan de primera ronda cuidado porque creo que es la manera en la que los pueden sacar en primera ronda avanzando de primera ronda ya con con Lebron y Davis con un ritmo ya de de un jugador de NBA normal de playoff no no veo manera de que lo saquen hasta las finales y me da gusto mucho gusto que Davis esté en un buen nivel y que Lebron vaya a regresar porque todo aficionado del básquetbol tiene que estar de acuerdo que con Davis y Lebron sanos la NBA se vuelve mil veces más interesante Iván dice lo peor que tienen los Lakers son sus fans ganan un partido y dicen que son los campeones pero pierden y ya se ponen como víctimas de las lesiones a ver entiendo el punto de a ver espérate hace una semana estabas hace unos días estabas hablando de cómo vas estar en play etcétera etcétera lesiones todo está mal y de pronto ganas un partido y ya somos campeones de vuelta no no aquí no estoy hablando de los Lakers estoy hablando de Anthony Davis Anthony Davis fue posiblemente el jugador más importante de los Lakers en la burbuja o sea es 51 Lebron 49 Davis así así de sencillo si Anthony Davis está bien que esa era mi mayor duda con toda esta temporada Anthony Davis está bien Anthony Davis va a seguir jugando así de mal van dos partidos en los cuales Anthony Davis demuestra hey tranquilo cuando importe de verdad puedo hacer esto puedo ser crucial en defensa si eso es común aquí estoy y aquí voy a estar en playoff también porque ya o sea quiero pensar que va a llegar totalmente sano y que no va a haber otro problema de lesiones con Davis esta temporada aparte de eso que te digo cayó muchas bocas por eso de que la temporada pasada cuando jugó sin Lebron se veía que lo necesitaba mucho ayer contra un equipo contendiente demostró todo lo contrario y eso habla muy bien de Anthony Davis y el mismo Davis dice creo que fue en la última volcada hace la clavada y dice I'm back el mismo Anthony Davis sabe que no estaba jugando bien y que lleva dos partidos en los cuales dice me estoy sintiendo muy bien y esa es la mayor noticia esta es la razón por la cual los fans de Lakers estamos hypeados estamos un poco más tranquilos porque Anthony Davis está de regreso y el Lebron James sabemos lo que hace en los playoffs sabemos que aunque no esté en su mejor nivel sabemos pero por ejemplo el mejor nivel si los reportes dicen que ya está más sano cuidado con un equipo de los Lakers con Anthony Davis sano y Lebron James sano es todo lo que voy a decir yo no estoy diciendo que seamos campeones que seamos campeones simplemente estoy diciendo cuidado incluso me parece un poco incorrecto el comentario de los fans porque creo que los que enaltecen a los Lakers si ganan un partido y luego los tiran al piso si pierden otro en realidad no son buenos fans porque por ejemplo yo en ningún momento sin Lebron y sin Davis los tenía por el piso porque es normal dime un equipo de la NBA que sea contendiente sin sus dos máximas estrellas ninguno o sea si no ni modo que mientras no estén Lebron y Davis todos los aficionados de Lakers estamos diciendo si vamos a quedar bicampeones claro que no si no estuvieran Lebron y Davis ni siquiera no tendría nada que opinar de los Lakers pero pero si los Lakers no se les puede descartar y tampoco se puede decir ya son campeones otra vez porque queda mucha temporada todavía y los momentos más importantes sí 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 pero a ver así está la conferencia oeste en este momento Lakers está en séptimo lugar Wires en octavo tú por ahí me decías me da un poco de miedo los Suns yo Héctor la verdad como fan de los Lakers le tengo cero miedo a los Phoenix Suns ¿quiénes son los dos mejores jugadores de los Suns? Chris Paul y Devin Booker los Lakers pueden defenderlos increíblemente bien no no y aparte por la experiencia en playoff o sea ¿cuántos años tenían los Suns sin entrar a playoff? 11-10 años no no o sea ¿de qué me estás hablando? los Lakers vienen de ser campeones digo los Lakers también venían de 7 años los Lakers vienen de ser campeones y tienen a un jugador que creo que conoce bastante bien los playoffs como LeBron James entonces sí yo o sea te digo le tengo menos miedo a los Suns por la dificultad pero también a lo que voy aquí Héctor es siendo los Lakers estás peleándote por el play-in y todo esto ¿no será tal vez más conveniente para los fans incluso para los fans incluso que no son fans de los Lakers que los Lakers terminen en séptimo lugar hay un partido de play-in contra los Warriors veamos un partido de eliminación con Stephen Curry y LeBron James si los Lakers pierden este partido de todos modos siguen vivos ¿ok? y pasarían a jugar contra el ganador del noveno y el décimo ¿no? sí que incluso me gustaría que entraran esos dos equipos o sea sería genial para la visión para el espectáculo Lakers Warriors o sea así me encantaría que así como está la tabla así se quedara o sea si no hubiera play-in por ejemplo estuviera perfecta la tabla ahorita o sea cierto cierto pero en este momento a mí lo que me gustaría que pasara mi escenario ideal es Lakers le gana a Warriors en el play-in Warriors gana en el play-in Lakers se enfrentan los Phoenix Suns Warriors se enfrenta al Utah Jazz eso me encantaría yo quiero o sea el de lo que más espero es Warriors contra Utah en primera ¿por qué? porque el Utah Jazz viene a ser un temporadón pero no podemos descartar nunca a un equipo que tenga a Curry y a Draymond Green en su equipo o sea entonces imagínate que el séptimo y el octavo se metieran a semifinales de conferencia los dos que no me parece descabellado decir o sea es muy difícil sí pero no es algo imposible entonces a lo que voy Héctor sería muy bueno para el espectáculo eres Lakers prefieres quedarte en el séptimo lugar jugar un play-in y jugar contra los Suns o seguir luchando y no entrar al play-in pero te enfrentas a los Clippers o a los Denver Nuggets creo que el escenario ideal sería si los Denver Nuggets estén en ese tercer lugar y no los Clippers pero te riesgas a que sean los Clippers ¿qué prefieres? rápidamente así nomás sexto o séptimo sexto pero por la simple razón de que no quiero que mi equipo se arriesgue a jugar un play-in pero por el lado que tú dices si pasaran como séptimo enfrentaron los Suns estoy de acuerdo obviamente coincido en el escenario perfecto sería enfrentar a Denver eso es lo que yo quisiera que pasara totalmente pero bueno eso es lo que está pasando con los Lakers Anthony Davis está de regreso los reportes indican que LeBron James es tan sano está sano gente no descarten a Los Ángeles Lakers déjame aquí en los comentarios qué opinas de Los Ángeles Lakers y Anthony Davis de vuelta pero bueno gente te...